Se va preparando Tolosa Atención Me la hace lenta Hernán, más tranchelo El tiro de esquina para Independiente Se va a desprender Lazo, ojo eh Atención que va el córner, va bien el centro justo para Lazo ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Lo hizo Lazo a los 26 minutos de este primer tiempo Independiente 1, Vélez 0, Lazo lo hizo Se va a desprender Lazo, dijo Mariano desde aquí Y eso ocurrió del trencito de Independiente Se fueron todos, o casi, al primer palo Pero uno se quedó por detrás, que fue Lazo Y recibió un buen centro, con potencia Y le dio la dirección perfecta No lo grita por su pasado Pero en la primera que tuvo Independiente Con gente alta en el área de enfrente Le da la ventaja con Lazo Ganando Independiente por 1-0 Y por abajo, ¿qué? Bueno, se gritó con todo en el banco Gol rojo, tercer gol para el hombre de Balcarra